Soy el único hijo en mi familia, respetaré la tradición, definitivamente me casaré con una muchacha calachi. Sería bonito que nos permitieran salir como las demás muchachas si fuésemos libres. Pero algo así no está permitido entre los calachi. Triboditsi, un municipio de mil habitantes en el sureste de Bulgaria. Aquí vive María, de 21 años, con sus padres y dos hermanos. María es romaní con un parentesco particular. Ella es una de los aproximadamente 18 mil calachi, el clan de los caldereros. El tío de María, Mikko, y su tía Rosy vienen de visita con su hijo Teni. Ellos, por supuesto, también son calachi. Los padres de María se han alojado en casa de unos parientes por el nacimiento de un nieto. Por eso, este año, ella celebrará con sus parientes el mayor evento social en la vida de una muchacha calachi, el mercado de esposas de Batskovo. Allí, Teni, de 17 años, quiere buscar una novia. Y María debería despertar el interés de un futuro marido con dinero. ¿Cómo debo vestirme para Batskovo? No lo sé. ¿Qué tipo de zapatos usarás? No tengo idea. Ponte el otro vestido y veamos. Usaría sandalias, así que... Prueba este vestido. Muy bien. No sé, tal vez... Así también está bien. ¿O prefieres comprar algo nuevo en el mercado de Asenovgrad? Sí, vayamos a Asenovgrad y veamos. Nuestras tradiciones son así. En cada ocasión tenemos que vestirnos con algo nuevo. Nuestra emoción por Batskovo es grande. Todas las muchachas se preparan, lo esperamos todo el año. Para María, es difícil tener otra ocasión para conocer muchachos. El temor de sus padres a que pueda perder su virginidad es muy grande, porque entonces ya no podría casarse con un hombre calachi. Al menos a María se le permitió completar la escolaridad obligatoria con 16 años, algo que no se da por descontado entre los romaníes. Sin embargo, su marido decidirá sobre su vida futura. Hoy lo hacen sus padres. También queremos modernizarnos, pero no se nos permite hacerlo. Si fuésemos a la discoteca sin que mis padres lo sepan, y si yo volviese a casa a las dos o tres de la mañana, nos regañarían. Habría problemas. Mis padres me gritarían por salir, aunque no me lo permiten. Está prohibido. Entonces, probablemente me echarían. ¿Y ahora qué? Vamos de una vez al mercado, Naceno Grav. ¿Por qué te demoras tanto? Deja de maquillarte. Ya eres lo bastante bonita. De seguro encontrarás un hombre. Vamos. Los kalachi o caldereros. Antes recorrían el sur de Bulgaria. Arreglaban y estañaban ollas, especialmente calderos de cobre. En la actualidad, muchos de ellos tienen un trabajo regular y viven en casas propias. Hay alrededor de 18.000 kalachi. La relativa prosperidad, especialmente en comparación con otros grupos romaníes, se demuestra preferentemente con un automóvil del sur de Alemania. Nosotros los kalachi nos distribuimos por toda Bulgaria. En las regiones de Jambol, Estarasagora, Haskobo, Varna, Burgas, Sliven. Estamos esparcidos como las cigüeñas. Los kalachi parecen abiertos a la innovación. La nueva generación, por supuesto, se comunica por teléfonos inteligentes y Facebook. Y las mujeres jóvenes pueden vestirse como quieran. Tal vez también sea solo porque las exigencias de los hombres han cambiado. Bueno, a las muchachas les sienta mejor un estilo moderno. Ella debería llevar un vestido, zapatos elegantes, faldas cortas. Sí, me gusta cuando la mujer es moderna, con estraz, por ejemplo. Ella definitivamente debería llevar falda corta para poder ver sus piernas. Lo que ya no va es la ropa antigua como la de mi madre. Ese tipo de vestidos y faldas tan anchos. Es decir, mi esposa no debería ser tan anticuada. Cuando se trata de la elección del cónyuge, los kalachi son ultraconservadores. Solo se casan dentro del clan. Los hombres tienen que pagar a los padres de la novia un excrex que ronda entre 1.000 y 10.000 euros. Cuanto más bonita sea la muchacha y cuanto mejor sea su reputación, mayor será su precio. Teni y sus padres también se engalanan para el gran día. Mira, ¿qué te parece? Rosy, ¿cómo quieres que te quepa? Eres ancha como un granero. Como un granero entero. Mírala. Mira esto. Estas faldas son muy estrechas. ¿Cómo se supone que le entre eso? Mira. Bueno, no tengo ningún problema con la ropa moderna. Tal vez haga recién unos 10 años que las muchachas se visten de manera diferente. Pero cuando nosotras éramos jóvenes, no usábamos pantalones cortos. Nuestras faldas eran así, cuatro metros de ancho. Cuatro metros. Si encontrara una falda ajustada para mí, podría usarla. Pero me avergonzaría. Yo no le permitiría usarla, no la dejaría. O si me quitara el pañuelo, me avergonzaría de ello. ¿Qué pasa? Finalmente, María ha encontrado su nuevo vestido. No es la primera vez que irá al mercado de esposas, pero cada año tiene que presentarse con un nuevo look. Eso también lo exige la tradición. Hachievo, a solo unos kilómetros de donde vive María. Desayuno en casa de los Tenchev. Hoy hay torrijas. Teni, ya terminé. Puedes comenzar. Pero ten cuidado con el fuego. No pongas la llama tan alta. Teni, el hijo, calienta la olla con el soplete de su padre Mirko. De abril a octubre, la vida transcurre afuera, en la galería. Los Tenchev solo usan la casa para dormir. Faltan pocos días para el mercado anual de esposas. Voy a ver mi celular, ¿sí? Mira, tranquilo, tu celular. Ves, Rosy, cómo ha cambiado todo. Antes nos saludábamos sonrientes. Hola, mi amor. Hoy el chico solo teclea el teléfono. Antes el precio de una novia era alto. 15 mil, 30 mil. Yo pagué 30 mil levas por Rosy. Exacto. Fuimos a sus padres y les pregunté si podía tenerla por ese dinero. Nos casamos en 1988. Y hoy, todas las personas modernas se enamoran por Facebook. Es increíble. Así es como funciona hoy. Mira lo que pasa con ese Facebook. Una mujer ya tiene tres hijos, escribe a otro hombre y se enamora también de él. A pesar de todo, lamentarse no ayuda. Teni está conectado todo el día, sale con amigos y algunas veces también con muchachas que no son Kalachi. Actualmente está en contacto con una joven búlgara que no conoce las tradiciones de Teni. Bueno, podemos ser amigos, pero eso no puede convertirse en nada serio. Yo soy hijo único. Si tuviese hermanos, dos o tres, que fuésemos varios varones, quizás podría incluso tomar a esa muchacha por esposa. Pero soy el único hijo de mis padres. Respetaré la tradición y me casaré con una muchacha Kalachi. Lo explicaré. Si una hija mía quisiera casarse con alguien que no fuese de nuestro clan, ya sea otro romani o búlgaro, haría cualquier cosa por impedírselo. Los hombres de nuestra generación son así. Mi carácter no me permitiría aceptarlo. No podría manejarlo. Supongamos que mi hijo tomara cualquier novia. No importa lo hermosa que fuese, no lo permitiría. No tengo otros hijos. Quiero que se respete la tradición. Si tuviésemos cinco o seis varones, tal vez podríamos aceptar a una mujer extranjera. La gente diría cosas como, Mitko no tiene dinero. Teni no logró encontrar una novia Kalachi. No quiere tomar a ninguna del clan. Los demás se enterarían de que Teni se casó con una extranjera. Nos hablarían de eso en toda oportunidad. Estara Sagora, metrópoli provincial en el centro de Bulgaria. Tiene 140.000 habitantes, de los cuales alrededor de 15.000 son romaníes. Usualmente viven en su propio barrio en las afueras de la ciudad. No se le puede llamar un barrio pobre. Muchos romaníes viven en peores condiciones. Sin embargo, el desempleo aquí es del 80%. En medio del barrio se encuentra la oficina de la ONG Mundo Sin Fronteras. La dirige Gansho Iliev, un romaní. Con su equipo realiza investigaciones sociológicas y presenta propuestas para ayudar a las minorías. Los romaníes rechazan alquilar apartamentos en edificios anónimos, por ejemplo, o que las mujeres jóvenes vayan a la escuela. Aquí hay unos pocos Kalachi. Sin embargo, Gansho se ocupa continuamente de esta parte de la comunidad romaní. Los Kalachi forman un grupo relativamente pequeño con características culturales muy particulares. Se casan exclusivamente dentro de su clan. Las mujeres deben ser sí o sí vírgenes y eso tiene consecuencias. Lamentablemente, como parte de nuestras investigaciones, pudimos probar muchas enfermedades genéticas. Entre ellas, enfermedades del sistema nervioso periférico, epilepsia, distrofia muscular. Reunión informativa. La ONG documenta el estado de salud de los romaníes de Estaras Agora. Gansho está acompañado por dos asistentes médicos. Svesta también es romaní. Gansho la ha contratado a propósito porque las mujeres trabajadoras e independientes son la excepción en todos los grupos romaníes. Entre los Kalachi prácticamente no hay ninguna. Según nuestra experiencia, los Kalachi son el grupo con el que es más difícil que logremos algo porque no aceptan prácticamente ninguna opinión de afuera. Para mí, la forma en que tratan a sus mujeres es discriminativa y lo es por partida doble. La mujer es discriminada en primer lugar por su papel en la familia y en segundo lugar porque no puede convertirse en una parte activa de la sociedad. No puede ser que las mujeres en el siglo XXI, en la era de la tecnología más desarrollada, estén restringidas de tal modo que ni siquiera desarrollen las actividades básicas y más simples para poder participar en el mercado laboral. Los romaníes de Estaras agora tienen que lidiar también con otros problemas. Las calles en malas condiciones no están conectadas a la red de agua potable y alcantarillado. Favorecidos por la pobreza y el consumo de drogas se extienden la hepatitis, el VIH y la tuberculosis. Alrededor del 15% de todos los romaníes padecen una de estas enfermedades. Aquí nadie tiene un seguro de salud. La administración de la ciudad envía un autobús con dos médicas. Van a recolectar muestras de sangre. Ganshu y sus ayudantes animan a los residentes a que se dejen examinar. Los conocen y confían en ellos. De regreso al pueblo de Hachievo, en la casa de Mitko y Rossi. Mitko mantiene la tradición que alguna vez dio nombre al clan. Los Kalaji no pudieron evitar la desaparición del oficio de reparación de calderos. En el presente, a Mitko rara vez se le encarga reparar o estañar un caldero de cobre. Primero, remueve el hollín y la suciedad con ácido muriático. Cuando éramos jóvenes reparábamos de todo, ya sea cafeteras, sartenes u ollas. Trabajábamos todo a mano. En aquel entonces no existían las máquinas de hoy. Hacíamos todo a mano, con martillo y tenazas. Y había trabajo para todos nosotros, sin importar de dónde viniéramos. También se podía ir al mercado con calderos, carras y ollas y venderlos allí. Siempre iba bien. Hoy es mucho más difícil. En aquel entonces viajábamos de pueblo en pueblo. Yo iba a una casa, me presentaba y le preguntaba a la gente si tenía recipientes para reparar. Entonces lo hacía. Teníamos mucho trabajo. Hoy la reparación de calderos tal vez represente el 3% de mis ingresos. La gente ha desechado la mayoría de las cosas de cobre. Solo unos pocos usan aún este tipo de sartenes y calderos para cocinar. Por ejemplo, el aibar. Los Kaladji estamos dispuestos a buscar trabajo. Si no tuviera nada que hacer durante cinco días, me subiría al coche, iría por los pueblos y preguntaría por allí. Primero, todos los hombres Kaladji tuvieron que cambiar de oficio. En la actualidad, instalan canaletas utilizando su conocimiento del empleo de metales. Mitko puede alimentar a su familia. Sin embargo, no es el trabajo de sus sueños. Si tuviese suficiente trabajo como calderero, desde luego que no trabajaría en los tejados. Si me caigo, ¿quién se ocuparía de los niños y de mi esposa? No le deseo este trabajo a nadie. Teni estudia gestión de bosques. Quiere llegar a ser guardia forestal en un parque nacional. Su vínculo con el trabajo en el techo es más relajado porque no está obligado a hacerlo. Con el tiempo decidiré si hacer esto o entrar en el sector forestal. Solo quiero poder alimentar a mi familia, ganar dinero, comprar ropa. Mientras pueda ganar dinero, realmente no me importa qué trabajo haga. El gran día de los Kaladji ha llegado. El mercado de esposas debe llevarse a cabo un domingo a fines del verano. La familia Tenchev se marcha a recoger a su sobrina María. Luego, el viaje es de 50 kilómetros a los Montes Rodopes, al Monasterio de Bachcogo. El mercado anual de esposas se lleva a cabo en un estacionamiento a los pies del Santuario Nacional Ortodoxo. Pero antes de eso, en el camino, todos se dan los últimos retoques, ya que es parte de un ritual. A las mujeres Kaladji nos gusta el maquillaje. Desde los tiempos de mi abuela nos empolvamos el rostro y nos maquillamos para lucir lo más claro posible. Luego vamos a la reunión en Bachcogo para mostrarnos. Todas somos así. Lo más importante es que estemos maquilladas. Todos quieren una mujer blanca porque es más bella. Por eso hacemos esto. Comienza el encuentro. Los Kaladji vienen de todas partes de Bulgaria. Podría haber hasta 5.000 romaníes. Mitko y su familia disfrutan de una gran reputación, como lo muestra el saludo. El respeto tiene valor en efectivo. Teni tendrá que ofrecer menos por la esposa de sus sueños. Él aún no la ha encontrado. Nadie sabe exactamente cómo y cuándo surgió el mercado de esposas. Los mayores dicen que habría existido desde hace al menos 100 años. Sin embargo, la oportunidad de concertar un encuentro de antemano proviene definitivamente de la época moderna. Las muchachas que son más de mi tipo aún no han llegado. Nos escribimos por Facebook y dijeron que vendrían aquí. Así que estoy esperando a alguien más. El mercado de esposas de los Kaladji es una mezcla entre un portal de coqueteo y una multisita. Todos los años tiene lugar el último domingo de agosto. Se fija la fecha y el lugar de la reunión. Todo lo demás surge por sí solo o no. Muchachos y muchachas, los más jóvenes aún no tienen 15 años. Solo ese día del año se les permite evaluar y seducir según lo dicte el corazón. Si se despierta el interés de un hombre y eso es suficiente, éste les hace una oferta a los padres de la novia de sus sueños. Le siguen largas negociaciones. Recién entonces, se casan. ¿Cuánto has ahorrado para ella? Mucho. ¿Cuánto es mucho? No lo diré. Dile una vez, ¿cuánto tienes? ¡Lárgalo! Bueno, 100 euros. ¿Solo 100 euros? ¡Ella no es tan fea! No, en serio, ¿cuánto has preparado? ¡Vamos, dilo! ¡10 mil! ¿De verdad? Sí. Mi novia no vino. Tenía planeado encontrarla aquí y escaparme con ella. Viajé solo para eso con el Mercedes de mis padres y quería robarla, pero ella se quedó en casa. ¿Por qué quieres robarla? ¿No podrías ir a su casa y pedirle su mano? Sus padres piden demasiado dinero. De hecho, algunos hombres intentan seducir espontáneamente a la mujer de sus sueños en el coche o en el bosque. Si ella ha perdido su virginidad, el hombre consigue a la muchacha prácticamente gratis porque nadie más la tomaría como esposa. Como el padre de María no puede estar allí hoy, Mitko es responsable de su integridad. Esta vez, el mercado de esposas de Bachobo no transcurre como siempre. En lugar de varios miles como de costumbre, vienen solo unos pocos cientos de romaníes. Se rumorea que en la ciudad vecina, una pandilla de motociclistas nacionalistas habría bloqueado la carretera principal. Por eso hay poca gente aquí y volveremos enseguida a casa. El año pasado estaba lleno. Nuestras amigas definitivamente no han venido. Pero María aún tiene que esperar una oferta de matrimonio. Antes, las muchachas Kalaji eran obligadas a casarse cuando la oferta era elevada. Hoy, los padres corren el riesgo de que su hija huya si lo intentan. Aunque su vida está destinada a ser una ama de casa, al menos María puede elegir ella misma a su novio. El rumor del bloqueo resulta ser cierto. La noticia se propaga como un reguero de pólvora a través de Facebook. Se teme que la pandilla pueda atacar el mercado de esposas. El encuentro se interrumpe. Solo hubo algunos coqueteos. El tiempo fue demasiado escaso para negociaciones serias. Sí, encontré algunos amigos, pero hay muchos más que no vinieron. Realmente quería pasar un día bonito, así que estoy realmente insatisfecha con el encuentro. No, no me gustó ninguna muchacha. Hoy no hubo ninguna para mí. Para ser honesto, no. Seguiré buscando. Todavía soy joven. Primero quiero cumplir 18. Después de eso encontraré a alguien, espero. Soy hijo único, así que encontraré a una muchacha bonita. Sin embargo, no solo los roqueros de derecha amenazan el mercado de esposas. Su mayor enemigo es el deseo de independencia que se extiende entre los jóvenes romaníes a través de teléfonos inteligentes y Facebook. Esta tradición de los Galatji también se está desmoronando. Y ya es hora de que pase al olvido. No, no. 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 Gracias por ver el video